Baila, este jueves Señores, ya está todo listo para presentar a Christopher Von Uckerman, que nos canta Sinfonía ¡Bravo! ¡Bravo! Llega Dime que lo ves Y dentro Ciegue Solo estás Cada uno tiene su voz Dime que lo ves Ya no se ve Tú, con tu voz y yo, me saco de tocar Vamos a crear el futuro Tú, con tu voz y yo, me saco de tocar Lanzámonos a buscar cada posibilidad De danzar y gritar Que el sueño siente nuestra Sinfonía De nuevo Dime que lo ves Dime que lo ves Que el sueño siente nuestro Sinfonía Y yo, me saco de tocar 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 Que resuene siempre en nuestra sinfonía ¡Grabón! ¡Grabón!